Muy buenas corcominos, hoy os vengo a hablar de un suplemento que a mi me parece simplemente brutal y cuando hablo de un suplemento hablo de las dos formas, tanto de arginina como la citronina marato recordad que la arginina se acaba convirtiendo en nuestro organismo, la citronina marato acaba haciendo la función de precursor de oxido nítrico pero hoy os lo voy a separar, os voy a poner la evidencia de la arginina que tiene mucha evidencia y estos últimos años he ido estudiando mucho la citronina marato que es su forma más bioabsorbible y que si tenemos que recomendar alguno pues podemos recomendar cualquiera de los dos, quizás citronina marato pero por precio por la arginina, pero los dos funcionan muy similar, pero los dos tienen evidencia separada con lo cual la arginina, ¿qué evidencia tiene a día de hoy que os diga que la arginina funciona tal como os digo en el título? si funciona o no, pues la arginina sabemos que tiene evidencia aumentando la producción de ATP y consecuentemente reduciendo la fatiga crónica y en problemas de fatiga adrenal también ha demostrado mejorar el rendimiento, pero no el rendimiento como pensaréis deportivo solo sobre todo el aeróbico por el tema de aumentar el gasto cardíaco, aumentar la producción y el V2 max que es el rendimiento máximo que podemos tener, pero también en deportes de fuerza ha demostrado mejorar el rendimiento ya comenta la hormona de crecimiento de un 35% de forma natural y también regular testosterona y en diabetes, que podríamos decir, arginina en diabetes, sí, en diabetes tiene mucha evidencia mejora la dinopectina, mejora la tolerancia, la glucosa, algo súper importante mejora la sensibilidad a la insulina y además ayuda a que haya más cantidad de células pancreáticas B algo que hace unos años se descartaba que pudiera mejorar la alginina pues sí, ayuda a aumentar el número de células pancreáticas B también, para el estrés, también tiene una gran evidencia ya que regula aumentando el GLP-1, que es un factor de estrés bastante problemático que se encuentra en elevado en temas de estreses y de cortisol elevado y la vía PY-EY, que cuando está alterada aumenta la ansiedad entonces cuando nosotros disminuimos esta vía hasta un 11% con la alginina disminuimos hasta un 11% la ansiedad también tiene evidencia de arginina disminuyendo el colesterol total que es totalmente brutal y mejora el sistema monológico por eso funciona como antioxidante mejorando el superóxido de dismutasa y las células T también es una de las razones por las cuales nosotros vemos arginina a veces de acompañar incluso taurina muchas fórmulas inmunológicas para bebés o incluso muchos fármacos porque tiene su evidencia también el sistema inmunológico además de ser un precursor de oxionítrico es lo que más evidencia tiene que lo que ayudaría también es a que llegara el nutriente más rápido a las células cuando nos interesa que sea una absorción rápida pero que tiene mucha evidencia obviamente y en diferentes términos y como ya sabéis obviamente la arginina es un precursor de oxionítrico es un vasodilatador lo que hace es que esas capilares se expandan para que llegue más nutriente a la célula con lo cual es interesantísimo cuando hay alguna lesión pero sobre todo para cuando hay un problema de poca falta de irrigación cerebral de falta de vasodilatación cerebral entonces porque aumentaría la arginina vasodilatación cerebral aumentando el oxionítrico y ayudando a que llegue nutriente antes por eso también tiene evidencia disminuyendo las hipertensiones y disminuyendo el riesgo de isquemias porque ayudaría a que ese vaso sanguíneo que está mejor más vaso construido se expanda y llegue antes el nutriente también tenemos que decir que la arginina está considerado en países sobre todo sudamericanos pero ahora ya hace unos años en todo el mundo como una vía gran natural ya que hay mucha disfunción eléctil por falta de circulación sanguínea a la parte de tanto del clítoris como del pene entonces cuando nosotros facilitamos y mejoramos que haya aporte sanguíneo en esas zonas hemos visto que mejora la función sexual y sobre todo el tema de satisfacción sexual y el número de orgasmos es algo súper interesante tanto en hombres como en mujeres vuelvo a repetir interacciones positivas que tiene la arginina sobre todo con la lisina se da muy bien con la creatina y con la citurina al dato que al final son dos mismos fumandos que ahora os hablaré en la arginina se recomienda de 1,5 a 2 gramos de arginina en deportes sobre todo aeróbicos y en deportes anaeróbicos que hemos llegado a dosis mucho mayores porque han visto papers de 10 hasta 12 gramos dosis mucho más elevadas si queremos una dosis más personalizada tendríamos que ir de 0,15 gramos 0,15 gramos por kilo ¿vale? y se tendría que tomar 30 minutos antes de la actividad física o si lo queremos tomar para el sexo antes de la actividad sexual ¿vale? y los formatos de arginina mejores es el arginina o el hidroclorato de arginina también lo podemos encontrar como AAKG que también es otro formato de arginina que fortuna muy bien y la patente de mejor calidad es la nitrosigine que es la mejor calidad de arginina que hay a día de hoy ¿vale? como alimentos que tenemos gran cantidad de arginina de forma natural mirad el sésamo las almendras piñones semillas de girasol avellanas los pistachos la quinoa el salmón el frijol la carne de cordero que es muy alta en arginina y además en creatina el frijol blanco y el frijol negro como os decía y las lentejas y ahora hablaremos de la citrulina manato que es un similar como hemos dicho la arginina se conviene en citrulina manato y la citrulina manato hace su función tiene menos papers pero obviamente tiene la misma evidencia como es lógico disminuir la fatiga ha ayudado también a regular el tema de pH que hay muchos estudios sobre ello también ayuda a disminuir el dolor en el propio deporte en el propio desarrollo del deporte mejora la fuerza mejora el rendimiento anaeróbico y aeróbico también mejora la producción de ATP hasta un 34% y papers y ayuda a un 20% mayor de recuperación de la fosfocreatina o sea de esa recuperación deportiva tanto en intraactividad como después de la actividad colarginina interferencia positiva ayudaría más producción de oxido nítrico y aumenta lo que los max y tenemos que enfocarlo siempre en L-citrulina de L-malato es la forma más bioabsorbida que tenemos en nuestro organismo y la que mejor evidencia científica tiene dosis volvemos a lo mismo 3 gramos en la dosis estándar pero podríamos ir hasta 8 o 12 gramos sin ningún problema 30 metros antes de la actividad física en este caso no hay tantos alimentos que lo contengan pero sobre todo el elemento que más contiene de citrulina de L-malato es la sandía o sea que la sandía pre-entreno aparte de su aporte de vitaminas B y aporte de agua es muy interesante para citrulina de L-malato por eso ayudará a la vaso y la adaptación de nuestros nuestros sanguíneos nada más curcuminos dejadme en comentar si habéis tomado una vez si la tomáis qué marca tomáis cómo os sentís si os funciona o no funciona que me es muy útil para darle caña al canal si os ha gustado el vídeo dadle a me gusta suscribiros y dadle a la campanita y os espero el próximo domingo curcuminos ¡A tope! ¡A tope! ¡A tope!